No sé si hace bien o hace mal Me miras y me haces temblar Aquí no hay espacio, lugar Pa' ti Yo ya prefiero olvidar Memorias lento apagadas Sabes, prefiero avanzar Pero Nena, cuídate bien Ten cuidado con lo que digas Sus rosas y sus mentiras Míralo bien Te va a decir Que soy el amor de su vida Que soy el aire que respira Para envenenarte a ti Te va a decir Que como yo no hay ninguna Que me ha bajado la luna Y que yo lo hice sufrir Ten cuidado con el veneno, chica Ten cuidado Ten cuidado con el chico, nena Ten cuidado con el veneno, chica Ten cuidado Si te muerde, quema, quema Ten cuidado con el veneno, chica Ten cuidado Este hombre es malo, malo Ten cuidado con el veneno, chica Ten cuidado Deja de insistir, bombón Sabes que tengo razón Pa' que mentirle al corazón Me la paso pensando en ti Pensando en ti Esta vez es en serio Pero hay que seguir este juego Espero que ahora entiendas Y la trates como reina Nena, cuídate bien Ten cuidado con lo que digas Sus rosas y sus mentiras Míralo bien Te va a decir Que soy el amor de su vida Que soy el aire que respira Para envenenarte a ti Te va a decir Que como yo no hay ninguna Que me ha bajado la luna Y que yo lo hice sufrir Ten cuidado con el veneno, chica Ten cuidado Ten cuidado con el chico, nena Ten cuidado Con el veneno, chica Ten cuidado Si te mueves, quema, quema Ten cuidado Con el veneno, chica Ten cuidado Este hombre es malo, malo Ten cuidado Con el veneno, chica Ten cuidado Ten cuidado Con el veneno, chica Ten cuidado Ese chico de veneno Ten cuidado Con el veneno, chica Ten cuidado No dudes en ponerle freno Ten cuidado Con el veneno, chica Ten cuidado Y ese hombre malo, malo como un hielo Y ese hombre malo Y ese hombre malo